Por favor, es muy lindo el grito que dicen que Patagonia debe ser sin represa, pero es lamentable que yo he visto que ya están haciendo la represa. Es muy lamentable que la juventud aquí esté perdida. Hermano, nunca hay que tenerle temor al enemigo, al enemigo hay que tenerlo aquí en la mano, compañero. Hay que estar de pie y nunca doblegados de este sistema, porque si nos ponemos a doblegarlo, todos van a venir y los van a oprimir, ustedes van a vivir segregados, ya no van a ocupar esta montaña. Al otro lado posiblemente van a ocupar, porque aquí serán otros. Así que si la tierra es del pueblo, las cosas son del pueblo, el pueblo debe detenerla y mantenerla en sus manos, compañero. Así que todo el mundo, de pie y nunca doblegado, y como decía un sabio, si rebelión es justicia, si cárcel es ley, rebelión es justicia, compañero. No hay que tenerle miedo a la cárcel, ni a la represión, ni a la injusticia de la policía. Ahora, todos ustedes jóvenes pueden defender este hermoso y bello lugar, porque si no los próximos años, las próximas veces, la juventud no va a poder vivir esto. Este es un paraíso donde ustedes viven. Nosotros ya no tenemos esta naturaleza, están llenas de pino, de araucaria, por eso nos persiguen, por eso nos matan. Hoy día somos terroristas por defender la tierra, pero si ustedes en un tiempo más no se preocupan de su tierra, también van a ser terroristas, por el solo hecho de querer defender su tierra, y por el solo hecho de querer vivir dignamente. Así que todos juntos, hermanos, del norte a sur, a defender lo que es nuestro, las tierras. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la posibilidad que tuvieron altos chiquillos de acá de salir y ver las contradicciones que se formaban en las ciudades, donde pudieron ir algunos a estudiar, otros a trabajar y conocer gente, jóvenes como ellos que están viviendo también esas contradicciones, que tienen esas inquietudes y ir aprendiendo de las experiencias que allá se daban igual, pues yo creo. Y después volver a su tierra y como sentir la necesidad de hacer algo, de hacer algo, de no ver cómo pasan las cosas simplemente y tomar esa decisión de empezar a hacer algo por su vida y por la gente de su pueblo. Todo este camino es bien difícil. Yo creo que todos vamos aprendiendo recién, aprendiendo a organizarnos, no sé, empezando a hablar de la actividad que hacemos nosotros en el verano aquí del Patagonia en Llamas. Igual cuando lo decidimos hacer, ¿cachai? Fue en un tiempo terrible corto, no sé, dijimos ya en noviembre hagamos esta hueá, ya metámosla, hagamos esta hueá a palas, lucas. Y salió súper rápido. Ahora, este año ya lo hicimos con más preparación, ¿cachai? Y nos organizamos más, nos pusimos de acuerdo, las hueá las terminamos, nos las dejamos a media, le pusimos terrible, bueno, cualquier empeño, ¿cachai? Y salió algo súper bonito y a puro pulso, a puro pulso, ¿cachai? A puro esfuerzo de todos nosotros, pues, de las ganas, de las convicciones y del corazón de que así se pueden hacer las cosas, pues, de que venga gente de otros lugares, ¿cachai? Donde tienen los mismos dramas que nosotros, ¿cachai? Las mismas penas, las mismas alegrías a lo mejor, compartirlas y aprender más que nada, pues, yo creo. Bueno, parte por ahí un poco, pues, con los contactos de organización. Organizaciones entre organizaciones sociales que están participando activamente a través de la autogestión, a través de la organización entre personas, entre pobladores, trabajadores. Y, bueno, nosotros vimos como que la actividad del Patagonia en Llama, esa es la connotación que se le da, ¿ya? Entonces, principalmente tiene que ver con eso, con una afinidad que estamos apuntando para el mismo lado, que tiene que ver con esta nueva... no sé si no es tan nuevo porque a lo largo de la historia igual se ha visto que la gente siempre ha intentado organizarse para poder defender sus derechos, para poder también protestar, manifestarse en contra de los abusos, principalmente a los trabajadores y que provienen desde las personas que tienen más poder en esa dimensión. La gente no se mira, esclaviza la rutina, salga a ti mismo los demás recordar. Yo camino violada, entre tanta soberbia, caminando el enemigo, pues y salta la panada. Donde existe explotación, existe una necesidad de organizarse. Entonces, aprender de esos nuevos tipos de experiencias, que digamos la necesidad es la misma en todos lados, pero que nace o confluye desde otros tipos de sectores o de otros niveles o tipos de explotación. Entonces hemos venido quizá a aprender un poco de eso, a aprender cómo los chicos se organizan, digamos de qué forma, no necesariamente como de la ideología ni esas cosas, sino que necesariamente como de esta necesidad de decir, necesitamos generar una organización en contra de esta máquina, de este sistema. La idea del encuentro y de que vengan gente de otros lados es que ellos conozcan lo que pasa acá y también uno aprender de lo que ellos están construyendo. Y llama harto la muco, que no tenían idea de lo que estaba pasando aquí con la pesca artesanal, con la salmonera. Y quedaron impactados, pues y quedaron para adentro. Y eso se rescata igual de esta actividad, como poder compartir eso, como las contingencias, lo que está pasando en cada territorio y qué es lo que nos sale en los medios de comunicación y qué es lo que nadie le va a ir a contar, ¿cachai? Que sí, nosotros nos juntamos, lo conversamos, estamos conscientes de eso y a lo mejor no estamos cerca, pero sí podemos generar lazos de afinidad que nos van a servir en algún momento en las pegas que estemos haciendo, ¿cachai? El motivo de haber venido acá es eso también, pues entregarle a los chiquillos un mensaje y decirles que también no están solo en este proceso social que ellos están viendo, que como Mapuche y más bien como gestor cultural igual pueden contar con nosotros aunque estemos tan lejos. Creo que su lucha es para todos y digamos por todos ellos. El Mapuche alzó la voz y no se quiere romper la injusticia del gobierno, cariño, ya se dejó ver. El Mapuche alzó la voz por toda la humanidad como un pueblo originario del mundo en Chile y su maldad. Cuando nos invitaron para acá y conocimos el trasfondo que tenía la actividad, decidimos venir al Tiro. Por varios factores. Primero ese, por el de la organización. Segundo, para conocer las necesidades que hay acá y no podemos negar que también venimos por una cosa de conocer el espacio, la naturaleza, el paisaje. Bueno, esta actividad no es solo una tocata. El año pasado y este año, aparte de la tocata que se hacía el fin de semana, durante la semana se realizaban talleres con los niños y la juventud de Puerto Cisnes, que es también un factor súper importante en esta actividad, porque nosotros mismos que venimos en este caso a hacer música, el año pasado participamos en talleres de música como reciclables, instrumentos musicales reciclables. Vienen cabros y cabras a hacer talleres de teatro, de danza, entonces es algo mucho más allá de una tocata. Igual, pues, las niñas y los niños que fueron, porque igual tuvimos niños, e igual, súper contentos porque aquí como que esas oportunidades no se dan siempre. Entonces, para ellos igual fue importante. Igual, todo el tiempo preguntando si iban a seguir los talleres, entonces como súper motivado en ese sentido. Y eso igual te motiva a ti, porque tú le entregas algo a los chicos que los saca de la rutina diaria, ya que ya no van a estar en el computador, pues van a estar ahí haciendo ejercicio, van a mover su cuerpito, y van a aprender a hacer cosas nuevas. Entonces eso igual te motiva a ti. Música 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 Bueno, estamos por los cines, más chacones, más barbones, sucios, hediondos, pero con el corazón ahí, chavito, de puro cariño. Música 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 Ojalá que esto perdure en el tiempo. Yo eso lo deseo con todo mi corazón. Arrastran más gente. Que se sume más gente. Que si nosotros no estamos acá mañana o pasado, que ellos sigan llevando la batuta y sigan sacando las actividades adelante. Los mismos niños con los que hoy día se trabaja aquí, a ellos ir entregando esas semillitas, que ellas las vayan cultivando y las sigan haciendo. Que no sea algo que dure dos años o tres años. Y después las agrupaciones se disuelven. Siempre pasa eso. Por eso yo esto lo veo así como una hueá totalmente apartada de lo que es la institucionalidad, con una directiva y toda esa mierda. Yo creo que quien te financia y todo eso. Si bien es cierto, muchas personas nos dicen puta cabra, igual usted con un proyectito se podrían hacer su sede. Con un proyecto podrían sacar un espacio, una lucas. Y pueden hacer lo que añoran porque nosotros con un espacio, puta, estaríamos muy bacán. Pero de repente uno igual dice, sí, po, más igual como aprovecharse de la hueá y sacarle la lucas. Igual es una forma, cachai, respetable siempre. Pero cuando uno hace las cosas a pulso, cachai, cuando te sacáis la chucha, cuando sudáis la gota gorda. Lo mismo que cuando tú trabajás en tu tierra y querís sembrar papa o lechuga o lo que tú quieras, tú vayas a sudar, vayas a estar ahí trabajando, cachai, levantándote temprano y la vayas a sufrir. Pero hasta que coseches tus papitas o lo que sembraste. Yo cacho que esa es la idea de esto igual. Sembrar ese sentimiento más que más, por sobre todas las cosas, yo creo. Que nosotros mismos podemos unirnos como comunidad o como colectivo o como se le quiera llamar, cachai. Aquí o en cualquier parte y con nuestra fuerza y con el corazón así, lleno de amor, lleno de rabia también. Toda la mierda que vivimos todos los días. Es eso, cachai. Sembrarlo y que los cabros crean de verdad que si se puede, bueno, que si podemos hacerlo. Y si nosotros no estamos, que ellos sigan llevándolo. Y que mañana corten la... Cuando esté listo el muelle culiado, que lo corten y que no dejen pasar nada. Que todos los... Los hombres y las mujeres no se nieguen. Organícense. Para que así podamos vernos todos juntos. Los estudiantes, los obreros, los sindicatos de pescadores, las mujeres organizadas. A sacudirse, hermanos, la ignorancia. A sacudirse el miedo. El miedo no existe. El miedo lo ha inventado el opresor. Para mantenerlo subordinado bajo su línea. Así que todos a defender, juntos, hombres, mujeres y niños, la libertad para nuestro pueblo. La libertad que tanto dijo Pelentaro y Janequeo, que dieron la vida para que nosotros, los indígenas, existamos a lo largo de este territorio que hoy se llama Chile. Y los que no son indígenas, también son parte de ellos y deben defender su tierra. Porque no han venido ustedes de otro lado. Son de aquí. Esta es su tierra. Todos a defenderla. ¡Marichueo! ¡Marichueo!